El que habita al abrigo del Altísimo, se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Sólo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu balbarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos a recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará a sus ángeles, te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán, para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Salmos, capítulo 92 Cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, Salmos a tu nombre. Proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. Al son del decacordio y de la lida, al son del arpa y del salterio. Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas. Por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Oh, Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Los insensatos no lo saben. Los necios no lo entienden. Aunque broten como hierba los impíos y florezcan todos los malhechores, para siempre serán destruidos. Sólo tú, Señor, serás exaltado para siempre. Ciertamente tus enemigos, Señor, ciertamente tus enemigos perecerán. Dispersados por todas partes serán todos los malhechores. Me has dado las fuerzas de un toro. Me has ungido con el mejor perfume. Me has hecho ver la caída de mis adversarios y oír la derrota de mis malvados enemigos. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán vigorosos y los sanos para proclamar, El Señor es justo, Él es mi roca, y en Él no hay injusticia. Salmos, capítulo 93 El Señor reina, revestido de esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza. Jamás será removido. Desde el principio se estableció tu trono. Y tú desde siempre has existido. Se levantan las aguas, Señor. Se levantan las aguas con estruendo. Se levantan las aguas y sus batientes olas. Pero el Señor, en las alturas, se muestra poderoso. Más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Más poderoso que los embates del mar. Dignos de confianza son, Señor, tus estatutos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa.